7 de octubre de 1998, Paiwano, Chile. 2 de julio de 1947, caso Roswell. Se preguntarán qué tienen estas dos fechas en común. Es que ambas hablan de un supuesto ovni estrellado en suelo terrestre. Pero existe otra fecha de un acontecimiento que no ha tenido mayor divulgación, en Latinoamérica y con las mismas características. Ya que ocurrió en la frontera de Bolivia y Argentina. Los registros dicen que sucedió el 6 de mayo de 1978, a las 4.30 de la tarde, acompañado por un gran estruendo, como un relámpago. Y al momento del impacto, hizo temblar la tierra. Este hecho fue conocido con distintos nombres, tales como Mamora, el OVNI de Orán. O con un nombre de alto impacto, el Roswell boliviano. Hablamos del caso Tarija. Mi nombre es José Luis y junto a Marcelo Moya y José Eugenio Ford, te esperamos este jueves 21 horas por Ufolix. Gracias. 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 Gracias.